No, pero ¿cómo les fue? O sea, ¿no jugaron después de que me fui yo, no? Puta, bueno, ahorita me acabo nomás de grabar esto Y, ¿qué onda, camaradas? Estoy de voy a ir para YouTube Este, ya subí anteriormente abriendo 30 cajas de tiroteo Vieron que me saqué 175 coronas con 30 cajas Con cajas de eliminación me saqué 150 por ahí Vamos a ver cuántas me saco con cajas especiales O cuántos recursos me dan Porque como pueden ver, aquí abrí una caja por accidente bien pendejo Y tuve que juntar 31 YouTube no me censures ni me castigues, por favor, ya tengo 5 restricciones Este, y por eso junté 31 para abrir esta carpetita Y ya nada más abro las otras 30 Aquí está mi compa Ale, lo pueden ver aquí Ya la vamos a unas de encuentro Vamos a abrir las 30 cajas Ah, oye, si me dijeron Hay un error para todos, y también a ti te digo Ale Que en el pase de legado temporada 2, en el nivel 30 A mí me sale el plano del detector de portátiles En el nivel 30 Pero para los que ya lo tenemos de la temporada pasada O cuando salió por primera vez Es una caja dorada, no cambia nada Es una caja dorada Así que no se preocupen por ese pequeño error visual Ahora vamos a ir a la caja especial Ok, para empezar 2000 de fertilizante Y 10 SBD Es lo mejor que me puedo haber tocado en esta Ah, las MP5 se pueden desmontar 10.000 de materiales también son buenos 10 raficas 10 SBD son muy buenos Y vamos a ver cuántos niveles avanza alguien De nivel 30 exacto Porque no sé si hay nada Pero es ese nivel 30, eh Cuánto avanza Como pueden ver ya tengo un octavo O un cuarto creo yo Del nivel El plano de la UKBZ-59 Hasta ahorita me sale En caja dorada 125 productos electrónicos 500 bolas para las AK Que no me sirve para mí nada Más que para la AKS-U Ah, no, la AKS-34 Y la PAMD-86 Y tenemos 10 SBD-14 Y otra vez Tenemos aquí Uy, papá, otro plano Plano de la M249 Ojalá me denle de la Google 10 SBD-14 10 RPK Para desmontar Y otra vez 10 SBD-14 Así que lo vamos a tener ya con esto Unos dinflexos Y ya llegamos a la mitad del nivel Con solamente abrir 4 cajas Doradas Uy, papá Esta creo que es la mejor caja La mejor carpeta Que voy a abrir 15 PHs Y 10 Vintores Lo único malo de aquí Fueron las balas grises Que me dieron Que son para la Scorpion Pero pues Se puede decir más Uy, otra vez 10 PHs O sea que ya tendría Son 25 40 y tantos O sea, sé que son pocos Para comparación de unos Que conozco que tienen casi 200 Para mí es mucho Ya que yo no sé Utilizar esa arma O sea que me encanta Así que Ya gananse Y ya vieron Que con solamente abrir Unas que 12 cajas Se avanza un nivel Así que no voy a avanzar El otro Me dieron 10 Jont Y 10 M249 Y RPK También Y 1000 de fertilizante Y 10.000 de material Ahorita no me han dado En el vidrio Ni químico Y lo que quería Y me he dado corona Y eso es lo malo 5 ADR Y 10 Z Y 10 revolve No, no, no No hay 4 Bueno Ahora va a ser la siguiente Se le voy Ya vieron Con solamente de qué 12 cajas Se avanza un nivel Vamos a ver si con otras 5 antenas 2000 de alimentos 125 20.000 de material 1000 de fertilizante Voy a seguir bien Bienvenido de fertilizante Y el fertilizante Para nada Vamos a ver Eso Puff Plano del SWSH629 Es de revolver De aquí Y otra vez 10 Yon 10 T-Lave Y Dios RPK Lo voy a seguir Y si no necesariamente Trataría que no tenemos los Pero Yo quiero el plano La Bugle La Bugle Es el único plano De las armas Que a mí me gustan Que no tengo 10 SVU Y 10 Bugles Bueno Mínimo invoqué Las Bugles Y bueno Ya vieron Con 30 cajas doradas Nada más Pueden avanzar Los niveles Del pase De la instrucción O Del pase De la gana Ojo Si son nivel 30 Porque si son niveles Más bajos Si lo pueden avanzar Shit Plano de la Bugle Uff Lo invoqué Creo que van 5 planos 6 planos Que me salen Y otra vez 2000 de alimentos Y como se pueden dar cuenta Ya tengo 6000 Solamente de puro abrir cajas Y 1000 de vidrio 1000 de vidrio Es bueno Porque en un día No te sacas eso Vamos a ver Ok Otra vez 10 Aura 1 10 John Un traje Feo 5 ADR Ojo ¿Qué fue eso? No puedo ir a morir No puedo ir a morir O bajo la luz Otra vez 10 SBDs Y 5 SBU Aquí tengo todos los planos De las armas Creo yo Creo, creo, creo Creo, creo yo Creo Ok Me faltan 4 Cargas Vamos a ver Mínimo Me salen 175 coronas Para que empaten Bueno 25 ADRs Creo que son buenos Ya llegué a los 100 Saludos Saludos Para el parcero Que me anda viendo No sé quién sea Pero saludos Ahorita voy abriendo el Twitch Para ver quién es Es que me sale ¿Verdad? ¿No? Otra vez 10 ADRs 125 125 50 250 250 250 Productos electrónicos Buenos Bueno es para desmontar Para mí 10 SBU Y 10 ADR Como pueden ver No me llevo en corona Lamentablemente Pero los materiales También salimos muy Avanzados ¿Eh? Ah, el Quije Un nuevo seguidor ¿Qué onda Quije? Si eres tú No sé quién sabes Pero Y pues ya Ven Si me hubiera aguantado A unas 33 cajas Sobradas Me hubieran dado Otra vez 10 SBDs 2000 de clavos 10.000 de materiales Otra vez Miren Con solamente 30 cajas Llega 200.000 De materiales 125 de combustible 10 a burjabar Y de revólver Ahora vamos a ver Las armas Las armas Es lo más importante Ahorita Por los planos Y por 123 ADRs 38 SBDs 90 revolvers Más los que tengo Ya son 100 Revolvers Para desmontar 129 John 93 Aura 1 34 Aburjabar Ya más tenía 15 yo Si que son poquitos Pero 76 de Rafika 31 Chavez Yo Chavez más tenía una 72 M249 Más los que tengo Para hacer Creo que ya serían Unas Unas 200 PSS Miren cuántas tengo aquí Guardadas Y las voy a desmontar Todas La UKBZ Que tengo Y el plano También tengo ahí Yo creo que Llegaría unas 150 Con esa Ven todo lo que tengo Para desmontar Mi consejo Es que ahorren Cajas Ahorren 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 Y se la llevan así Bueno me falta El plano de la Gal Nada más Y el de la KS23 Pero Son armas Que nunca ocupo Y del cuchillo Cuchillo azul Y de la bayoneta Para AKM verde Pero De ahí en fuera Todos los tengo Vamos a ver Ahora los snipers Que es lo más importante Ahorita Saludo para los dos Panas que me andan viendo Quien sabe Quienes saben Pero saludos 47 PH 45 es vivo Y 125 RPK 74 Vamos a ver Cuanto me dan Por desmontar Esas Ya me dan Casi 400 mil Por revolver Imagínense Con los otros Diez que tengo Ahí creo que Serían los 400 mil Exactos Por aur para Por MP5 Por MP5 Son 155 mil Vamos a ver Vamos a ver Por aur a uno Casi 600 mil Y con todo lo que se ha quedado Vamos a ver las chaves 120 mil Por 38 SBD Casi Uno 540 mil 640 mil Por los 45 Es vivo Vamos a ver Por el otro más Por las RPKs Oh Los 647 mil Vean porque es mi recomendación De siempre ahorrar Los de estos Bueno Los de estos Los de estos Los de los voy a desmontar Pero los de estos No me importan Vamos a ver los John Bueno Los AR que saqué Casi son 630 mil 633 mil Miren Por 86 UKBZ Me dan 445 mil Si las mejoro Bueno Construyo las que tengo Ahí atoradas Uff Voy a tener un montón M249 Pues ahí está También tengo un montón Para crear Mira la PSS Nunca las he construido Ni Y Cuánto Que tengo atoradas Que tengo para Hacerme Yo creo que Otra 102 veces más Tería perrón Las ráficas No dan mucho 47 PH Dan casi 669 mil Uff Uff Bueno Pues eso es todo Vean Ah El John Me faltaba el John El John Pues 250 mil Es muy poquillo Para 129 Pero pues Ya es algo Porque es un arma Que no fabricas Nada más lo tegas Cuando ves a alguien Con esa arma Porque sabes Que nada más sirve Para eso Esta es mi caja Que les recomiendo Yo que ahorren Como pueden darse cuenta Aquí vienen componentes Una que otra arma Balas Y los componentes Nunca 122 mil 122 mil Por las Aurjabar 122 mil Si construyo Todas las Aurjabar Que tengo ahí Me dan el doble Por PPSH 60 mil Si construyo Todas las PPSH Que me dan con esta Me dan más Las ADR 19 mil No me sirve No me sirve Descontinuarlo Me sirve Me sirve Mejor crear Para después Desmontar Revolver O sea Les digo Miren RPK 189 mil Y si mejoro Todas las que tengo Me van a dar más Y ya me daba 400 mil Con las pocas que tenía Ahora uno Ven Mejor construyo Y ya tendría aquí Que unos 800 mil De material Por eso les dije Yo a todos Yo tengo casi 25 o 30 millones De materiales Ahí En el alijo Porque literalmente Si construyera todo Y desmonto Y no me quedo Con las 4 armas Que utilizo siempre yo Ya las demás Son ganancia PPSH Ven No PPSH 136 mil Ahí está A ahorrar Y pues Esto es todo Chao